Marta González es madre de familia de una alumna de la escuela Roberto Quirós en la colonia Polanquito de Tlaquepaque. Durante el martes y miércoles ella junto con las mamás de los compañeros de sus hijos impidieron las clases porque se solidarizaron ante el cese que ellos dicen es injustificado de la maestra Eréndira Cano Serrano. Esta mañana junto a otros padres de familia y profesores disidentes de la reforma educativa se manifestaron a las afueras de la Torre de Educación. Aunque se había dicho que el paro de labores continuaba en por lo menos 12 planteles, la Secretaría de Educación rechazó el dato y corrigió que solo se presentaron paros laborales parciales en cuatro planteles los días martes y miércoles, jueves y viernes las labores se desarrollaron con normalidad. Sin embargo, Marta González sigue enojada porque la maestra Eréndira perdió su plaza por no presentarse a la evaluación en noviembre pasado, una de las 80 que serán dadas de baja. Nuestros niños están prácticamente sin maestro, no hay quien los cubra y nosotros el día martes y miércoles tomamos la escuela, los padres de familia impresiona que queremos que nos reinstalen a nuestros maestros, que no nos dejen a nuestros niños sin estudio, porque la verdad el gobierno, lo que nos está afectando ahorita es a ellos como maestros, que dejos de ser maestros son padres de familia que también tienen que llevar un sustento a sus hijos y que pagan inscripciones también al igual que nosotros. Marta Elena Serratos Luna, maestra que forma parte del movimiento magisterial en Jalisco, señaló que los 80 profesores que serán dados de baja por no presentarse a la evaluación son víctimas de un sistema que condicionó sus derechos laborales sobre una prueba a la que no fueron llamados formalmente. Mira, en primer lugar no la hicieron porque están atentando contra los derechos del magisterio. En primer lugar porque ellos tienen un contrato ya de hace muchos años en el cual era su plaza en propiedad, es su patrimonio. Y esta evaluación atenta contra ese derecho de su plaza de base, ¿verdad? En primero y segundo lugar es eso. Pero aquí lo importante es que se enteren que fueron notificados ilegalmente, ni en tiempo ni en forma. Los manifestantes, un total de 50, estuvieron a las afueras de la Torre de Educación que fue resguardada por elementos del Escuadrón Antimotines de la Fiscalía General del Estado y que, hicieron una valla metálica en el perímetro del edificio. Para señal informativa, Omar García.